La tilapia bien rica para la propuesta del día de hoy. Me gusta, filet de tilapia con mostacholis al pesto. Chuchito, cariño, nos hablámen. Un paquete de mostacholis a mitad, 500 gramos de filet de tilapia, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharada de orégano, sal y pimienta. Para el pesto, dos vasos de albahaca. Mirá, tengo hoy cumpleaños de Normi, Elton John, Dua Lipa con nosotros. ¡Mamá! ¡Mamá, qué lindo! Claro que sí. Bueno, te decía, Darí, Ajo, Ocasio... John va a Villarrica después. ¡Ah! Gracias a la Villarrica, eh. Me va un huevo. Ajo, huevo, o sea, nada más y nada menos bien. Me gusta. ¡Qué grande! El huevo tiene permiso, dice Oscar. ¿Y el huevo? ¿Quién está gestionando su permiso? Todavía no consiguió. Estará planchando a estas horas, entonces para que se... No consiguió. Bueno, Ajo, Aceite de Oliva y voy con albahaca. Ahí está, voy con el mixer, puede ser. Bueno, si no tenés mixer, la licuadora también. Y ahí voy, triturando esto. Hasta en una... Una cremita, ¿sí? Lo más que puedas. Tradicionalmente lo hacen en unos morteros, por ejemplo, también queda muy, pero muy bien. Una forma más rústica. Pero acá facilitamos todo con... ¿Qué pasó? Ahí está. El tonton. El tonton. Esto. El tonton. Le voy agregando... Ajo, vive la tarde peiriega para que vayan saliendo sus mensajitos. Para que salgan claro. Para que salgas en la tele. Ajo, vive la tarde peiriega. Exactamente. Bueno, Luis. No, vos no podés, compañero. Vos estás filmando. Ah, pensé que era yo. No. Unas nueces le agrego también. Ok, nueces ahí. Nueces. Y también voy triturando. La nuez que le va a aportar mucho sabor. Va a liberar todo su aceite también y va a perfumar un poquitito. Tiene aroma rico. Rico, claro. Decimilar el color intenso. Y de repente le sale al final... Habla re español. Tiene aroma rico. No, yo hablo español. Claro que sí. Spanish. Tengo un chongo por aquí. Ah, ok, ok. Bueno, eso está bueno. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Fabio, tiene el pelo así todo rulito. Tiene el rojito. Ah, mirá. Yo trata, pero no se va como hecho bien. Me dije lo que era mío guapo. Fabio, no hagas el pelo por no saber lo que está diciendo de vos. Fabio, sí. Yo dije lo que es mío guapo, era así. Está bien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bueno, mirá. Esto, puedes tener un frasco, poder tener dos o tres semanas sin ningún problema. Ya lo tenés ahí para acompañar tu pasta o lo que quieras. O sea, hay un poquitito... ¿Pero es comer yo eso? Pero claro que sí, por supuesto que yes. Obviamente. No es morticia, no, no me pongan la función porque está allá. Ahí, mezclando un poquitito. Me he visto. Yo decía, hoy elegí espaguetis, digo, mostacholis, pero voy a elegir la variedad que quieras, siempre que sea de Anita, obviamente. Esto lo dejas ahí, ya, con propuesta. Oscar, tengo que saludarle a... Espérame que te voy a decir. Espérame que te voy a decir. Cambia Aguilera. ¿Quién? Cambia Aguilera, quiere que le mandemos saludos. Un beso grande para vos. Después, no sé si creerle a este mensaje, compañero. Sí. Tensión, dice... Les extraño todas las tardes, ojalá pudiera verle todos los días desde Hawái. Ay, es hermoso, pero sin ustedes nada, es igual. No, no, no. Estábamos en Hawái, chicos. A Hawái de vacaciones. Ay, de verdad. Un respeto, saludos. Felicitaciones. Hawái es muy lindo. Nos envíenle una foto, algún video. Nos envíenle un poquito en privado. Sí, al 0983 3026. Sería más 595 983 3026. Es de Josie Cañé también, mirándonos. Hola. Josie Cañé. ¿Y Paulita dónde está? Dice, Paulita. Yo iba a hacer un pedido musical a Frisotti por... Buenos Aires. ...Juernes. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué? Espera que vean... ¿Qué pasó? Bien. Bueno, mientras voy mezclando, esto ya para las tilapias. Orégano, pimentón, un troquecito de comino, un troquecito de pimienta. Hace un mix de ingredientes. No, no soy para Gaspeña. No, no, no soy para Gaspeña. Dice que soy para Gaspeña. No, Vargaspeña igualito. ¿Qué es ubicado, Borgespeña? No, no es él por las dudas. Es Vargaspeña. Parezco, pero no soy. Sí, con la nieve. ¿Qué? Tiro la excelente música. Pero no le pareció a Chiro la tango. Muy impresionante. Voy con aceite. Lo que quedó era aceite de oliva. Y con esto voy a saborizar esta tilapia, que luego voy a llevar a la plancha. ¿Sí? A la plancha para ir cocinando esto. La tilapia, bueno, como cualquier pescado, se cocina súper rápido. Es un vuelta y vuelta. Solo tilapia. ¿Sí? Y tilapia porque estamos en época de Veda ahora, así que... ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, ahí, esto dejas unos minutos que pueda tomar bien el condimento y luego un vuelta y vuelta a la plancha para acompañar estos mostacholis al pesto. ¿Sí? Una propuesta súper rápida. Ya no hay ninguna complicación. Simplemente es mostrarte algunas opciones para que lo puedas replicar en casa como cena, como almuerzo, como más quiera. ¿Sí? La receta, como siempre, en las redes sociales. Se ve el liso. De la tarde. Entonces, hay que citar a buscar esto del don. Bueno, están pidiendo que nos vayamos a Villarrica. ¡Vamos, pues! A todo Villarrica, sí. Acá me dice Lili. ¡Anda, que vas a irnos! Viva en Hawái. ¿En serio? Tienes que ver fotos, Lili. Qué gusto, Lili. Que salgan Hawái. Por favor. Después, saludos a todos. A ver, un poquito Galeano. Árguenme, salimos también. ¡Salo! Árguenme. ¿Están preguntando por Falsa, en serio? Está jodiendo. Cerramos todo y nos vamos. Ah, ya me juntan. Sí, desde Tacubú. Falsa te va escribiendo. ¿Ese mismo en su cuenta falsa pregunta? Ah, pues. Ok, ok. Me voy a llevar en Inglaterra. Ahí está. Demasiado churro, Oscarcito, dice Guada. Muchísimas gracias, Guada. Qué buena onda. Un beso. San Ignacio Misiones también. Saludos. Lleva en Inglaterra. Qué gusto. Está muchísima gente conectada hoy al vivo, más vivo. Plato terminado, compañeros. Rico tacho. Choliz al pecho con unas tilapias para acompañar el don Dualipa. ¿Ya probó Dualipo? ¿Ya probó?